Gracias señor, purifica y bendice estos alimentos. Que pueden cómodamente disfrutar de lo exquisito, de un buen desayuno, un buen almuerzo o una buena cena todos los días, de lunes a domingo, sin cerrar al mediodía. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo van a cerrar al mediodía si es al muerdo? Ah, de verdad, los comedores no cierran al mediodía. Es cierto. Y lo que más me encanta es que hay una gran cantidad de variedad de comida. Pues también algún antojito a esta hora ya tienen una gran cantidad de cosas entre pupusas salvadoreñas. Hay unos atoles del Salvador. Miren, los voy a llevar para que vean rápidamente acá todo lo que ustedes pueden degustar. Las pupusas sabrosas aquí las están haciendo. Y además vean por acá toda la variedad de comida a esta hora que ya es tarde. Pero todo el día hay desayunos, almuerzos y cenas, como les digo, es exquisito. Y bueno, vamos entonces a proceder nosotros a la ingesta de estos sabrosos alimentos. Hasta la próxima, mis amores.